Estamos de vuelta con más información, gracias por continuar en sintonía de Telediario al amanecer. Ya se había dado a conocer precisamente sobre los detalles del incremento probablemente del salario mínimo, sin embargo para esta mañana se había confirmado a través de un acuerdo en el diario de Centroamérica que el salario mínimo continúa exactamente igual para el periodo 2021. Y es que el presidente de la República, el doctor Alejandro Giammattei, dijo que iba a brindar detalles precisamente a las 7 de la mañana con respecto a este tema, al salario mínimo 2021. Es importante entonces hacer referencia, recordar que lo que ya estaba aprobado con respecto al no agrícola corresponde a 3.075 quetzales y el agrícola está vigente actualmente con 2.932.37 centavos. Pero vamos a escuchar precisamente la cadena del presidente en donde brinda detalles. A una conclusión, nos toca a nosotros presentar el resultado de nuestras consideraciones y el salario mínimo que regirá para el próximo año 2021. A continuación, dejo al ministro de Trabajo que les expondrá las razones de por qué estamos llegando a estas conclusiones. Para tomar esta decisión es necesario informar que se llevaron a cabo los siguientes elementos y pasos. Uno, se realizó un proceso de análisis técnico económico social desde el equipo de más alto nivel del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre el informe de la Comisión Nacional de Salario, las comisiones paritarias de salarios mínimos. Además, se tomaron en cuenta datos del informe del ICS que lastimosamente carecía del dictamen del Consejo Técnico. También se tomó en cuenta lo informado por el Banco de Guatemala. Punto número dos, se tomó en consideración los efectos económicos de la pandemia en el país. Punto número tres, se realizó un análisis de los salarios mínimos fijados y el ingreso laboral promedio reportado del año 2016 al año 2019 según datos de las encuestas nacionales de empleo e ingresos, NI. Como Ministerio de Trabajo encontramos que Guatemala ha sido los países que más resiliencia ha demostrado para afrontar la crisis. A pesar de ello, según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a septiembre de este año hay 5.8% menos afiliados que el año pasado, lo que evidencia un retroceso del número de cotizantes al seguro social que tuvimos en el año 2016. Se espera que el Producto Interno Bruto del país cierre en un crecimiento negativo de 1.5 según el Banco Central. Además, de 2016 a 2019 se ha incrementado el salario mínimo en un 5% en promedio. Sin embargo, según las estadísticas que arroja la Encuesta Nacional de Empleo y Ingresos, NI, la brecha de ingreso laboral promedio supera el 10% con relación al salario mínimo fijado. Según la misma ENEI, un 43.1% de la población ocupada salariada reside en el área rural, donde la brecha de ingresos con relación al salario mínimo es de un 32.2% por debajo del mismo. El compromiso de la actual Administración es promover el desarrollo económico y social de las y los guatemaltecos para que puedan tener una vida digna, implementando acciones que además protejan los medios para alcanzarlo, como lo es un empleo formal y digno, el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y el estricto cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos sociales y económicos. Además, fortalecer la institucionalidad del sistema de fijación de salarios mínimos, en especial el trabajo de la Comisión Nacional de Salario y las comisiones paritarias de salarios mínimos. El trabajo de la Comisión Nacional de Salario es importante, pues debe servir para dirigir el análisis de la discusión de la fijación del salario mínimo, haciendo propuesta y recogiendo impresiones, no únicamente esperando los acuerdos, que muy difícil llegan. Después de analizar el informe de la Comisión Nacional de Salario y considerando los efectos económicos y sociales de la pandemia en el país, como presidente constitucional de la República, he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2021. En ningún caso, los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado en el acuerdo gubernativo que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2021. Guatemala ha sido uno de los países que más resiliencia ha demostrado para afrontar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que ha tenido el menor crecimiento negativo dentro de toda la región. Solo para darles un ejemplo, a nivel latinoamericano, somos el primer lugar. Ahora, crecimos o vamos a crecer menos 1.5 por ciento el Producto Interno Bruto, mientras el segundo lugar, que es Paraguay, va a terminar muy probablemente con un menos 4.1. Pero eso no nos exime de que habrá una contracción en la economía en el año 2020. Sin embargo, se espera que la economía de Guatemala cierre con esta reducción, pero el año entrante sea un año en el que podamos establecer las bases para que podamos crecer y mejorar lo que las encuestas nos dicen que pueden ser buenas perspectivas para el próximo año. Por su parte, y como ya lo dijo el ministro de Trabajo, el Ix reportó 5.8 por ciento menos afiliados que el año pasado al mes de septiembre de este año, lo que equivale a un retroceso en el número de cotizantes, es la misma cifra que equivale a cuatro años, hace cuatro años, en el 2016. Estos datos nos evidencian una afectación de la economía nacional y una pérdida significativa de empleos formales. Entendemos que ha sido un año por demás difícil para muchas empresas y también para los trabajadores, por lo que mantener el mismo salario mínimo es un mecanismo que nos permitirá orientar la política económica a la recuperación de las capacidades productivas y proteger el empleo a través de la aplicación efectiva de la ley para que activemos los mecanismos para que el salario mínimo se cumpla, particularmente en aquellos sectores en donde se ha identificado una tendencia al no cumplimiento. Eso significa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por verificar a lo largo del año que el salario mínimo se tenga que cumplir por primera vez como está establecido. Pero no solo le vamos a dar ese respiro a las empresas con respecto a incrementar el salario mínimo, sino que, como lo dijimos, vamos a garantizar que los trabajadores efectivamente reciban el salario fijado, porque de nada nos sirve que se fije si lo que está devengando es menor a lo que está establecido en el acuerdo gubernativo. Por ello es indispensable que como Estado actuemos en cumplimiento estricto de los estándares internacionales en materia de derechos sociales y económicos y fortalecer la institucionalidad del sistema de fijación de salarios mínimos, en especial el trabajo de la Comisión del Salario y las comisiones paritarias de salarios mínimos para lo que se establecen las siguientes medidas a partir del próximo año. La Comisión Nacional del Salario deberá analizar en el marco de su competencia la situación de implantación del salario mínimo fijado en este acuerdo gubernativo como el objeto de recomendar las medidas que garanticen su cumplimiento efectivo por departamento, circunscripción o actividad económica de forma conjunta o separada indistintamente. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá Primero, establecer las comisiones paritarias de salarios mínimos a nivel departamental o por circunscripción económica de acuerdo con el artículo 105 del Código de Trabajo según corresponda a la política salarial. Segundo, establecer en la brevedad posible un programa permanente de verificación del cumplimiento del salario mínimo fijado en este acuerdo gubernativo en todo el territorio nacional. Tercero, fortalecerá la política de fomento y protección del derecho humano a la libertad sindical como un elemento relevante en la eficacia del sistema de fijación del salario mínimo y la adecuada representatividad de los integrantes de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias de salarios mínimos. Cuatro, establecerá a la brevedad posible un programa de fomento de buenas prácticas laborales para aquellos empleadores o patrones que voluntariamente cumplan en forma efectiva con el pago completo y puntual de las tasas del salario mínimo fijadas en este acuerdo gubernativo y todas aquellas obligaciones patronales a las que están sujetos. Quinto, crearán la unidad especial de ejecución en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo que permitirá hacer efectivo el cumplimiento del artículo 273 y el inciso G del artículo 281 del Código de Trabajo. El cumplimiento del pago del salario mínimo constituye un elemento importante para el crecimiento y desarrollo de la población, con lo cual, junto con la protección de los derechos sociales, representa uno de los principales objetivos de nuestra administración. Muchísimas gracias y espero en Dios que este año 2021 sea un año en donde las bendiciones de Dios recaigan sobre los hogares de todos los guatemaltecos y los éxitos y las satisfacciones nos abunden, pero especialmente porque trabajemos juntos en lograr la unidad de la nación en la búsqueda de los objetivos que nos permitan construir una Guatemala diferente. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Y es así entonces como el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatey, confirma que no existe ningún incremento para el salario mínimo para el periodo 2021 y es que se han basado en varias situaciones, pero la principal es por las pérdidas que se han generado en nuestro país por la pandemia COVID-19. Ya lo decía el presidente, a pesar de que Guatemala es uno de los países menos afectados en Latinoamérica, era necesario darle un alivio al sector privado para que no incremente el desempleo en nuestro país y que continúen las plazas vigentes hasta el momento. El gobierno, por supuesto, que se comprometió a estar verificando que se cumpla a detalle lo que está establecido en la ley con respecto al salario no agrícola y agrícola que se cumpla a cabalidad. Es así entonces como el mandatario brindó detalles en Cadena Nacional.